¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero Y así es como empezamos una nueva aventura Caminando hacia la central camionera Para ver que camión tomamos y a ver para donde vamos Todavía no sabemos el destino, pero así es como comenzamos una nueva aventura Así que vamos a ver y ahorita te explico a que destino nos vamos Así que deja Llego ir a la central camionera y le seguimos Ahí está amigos, ya llegamos a lo que es la central de Periférico Sur Hoy nos tocó venir aquí a la centralita Otras veces nos toca ir a los camiones más baratos porque hay muchos más baratos Vamos a ver a donde sea el destino Así que espera pronto el video de donde vamos a ir a mochilear Ya compramos nuestro boleto amigos Esta es la central camionera de Periférico Sur amigos Ahí están los virotes amigos 1.20 de virotes Vamos a ver que más hay por acá Toda la gente lista para pasar Semana Santa En sus destinos favoritos Ahí está Un camión Bueno, bueno Este va a Tuzcueca Quizapal, Zaguayo Este va hacia Manzanillo amigos Por ahí debe venir ya el que nos toca a nosotros Por ahí viene nuestro camión amigos Vámonos Crecomán, Polima, Guzmán Vamos a ver hacia donde Ah, no era el nuestro ese Ya nos trepamos amigos A ver cómo nos va en esta nueva aventura Y qué tal amigos Pues listos para la nueva aventura Así que Pues no me queda otra más que despedirme Decirles que le den like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos en una próxima aventura En el próximo destino de este camión No sé dónde nos llevará Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós